Y hablando de Papi Chulo, sé que en este área me tiene algo muy importante que decirnos. Papi Chulo, ¿qué tienes que decirnos hoy, eh? Mira, Marcelo, lo que te voy a decir, lo que tú y toda la gente ha visto, que yo, Papi Chulo, he acabado con todos los japoneses. Tan solo el mejor te ataca a mi chinoku. Y hoy lo reto, mano a mano, para demostrarle quién es el mejor. Y él lo sabe, que el mejor soy yo, Papi Chulo. Soy el mejor, soy el perfecto, ¿no, hombre? Más fuerte, que tiene el cuerpo perfecto para todas esas chavas que me desean, quieren conmigo, pero no se les va a hacer. Mira, puta luchava, acuérdate de lo que te dije, porque tú me vas a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero. Hugo, ¿y con quién está hablando el Papi Chulo? Eso no es asunto tuyo, no seas metiche. Yo me huelo algo malo aquí, para ver trampo conmigo. Silencio, Carlos, silencio, ¿qué está hablando el Papi Chulo? Le presentamos al hombre convertido, Papi Chulo. Y ojalá que está, que le dé una lección. Se cree el más lindo, se cree que no tiene competencia aquí, en los superastros. Es que muchos le tienen envidia, porque es un hombre con tanta confianza, tanta seguridad en su estilo, en su personalidad. Que es por eso que Carlos Carrera, que también Marcelo, le tienen envidia al Papi Chulo. Qué culpa tiene él, que es perfecto, como vos sabés lo habéis. Hoy le ha llegado la hora de la verdad al Papi Chulo. Oye, yo no entendí lo que dijo el japonés Saka, pero cuando hizo... Eso quiere decir que está curioso. Yo creo que estaba hablando más de ti. ¿Sí? Yo creo que sí. Vamos a aprovechar por saludar a todos nuestros amigos puertorriqueños. Hoy en la ciudad de Nueva York se celebra el famoso desfile puertorriqueño. Saludos a todos ellos y nuestras felicitaciones. ¡Vamos a ver de todo en este combate, movidas suicidas, mucha velocidad! La técnica es depurada de ambos lados. Taka preparado. El Papi va tratando de mostrar que es superior a la casta japonesa. Y la semana entrante lucha en el reto. Máscara contra la cabellera. Minimax contra el Minimax. Vayan ambos en primera instancia, pero aprovecha ahora el error del Papi. Taka para atacarlo a punta de patadas. ¡Uy! No puede levantarse todavía. ¡Esa fue en la cara! Y si la semana entrante gana Minimax, se queda con la máscara de Minimax. Si Minimax gana, se queda con la cabellera del Minimax. Un clásico máscara contra Cabellera. Además, un reto en Super Libre entre Miguelito Pérez y el Berenguero. Azotó por Papi. Y cuando lo iban a estrellar las espaldas contra la donna, se leo y conecta patada voladora. El Papi chulo, volando, pero vaya. ¿Qué pasó, Papi? Telegrafió la maniobra. Y Taka se está burlando de él. Pero dicen que el que ríe último ríe mejor. Que bofetaba la cabellera. Mira, le ardieron los dedos a Taka. Demostrándolo mucho que sabe el nipón. Amigos de una visión, este es tu cita con la mejor lucha libre del mundo de la Federación Mundial. Hugo, se nota que Taka ha estado estudiando muy bien el estilo del Papi. Y además tiene deseos de vengarse. ¡Ay, ay, ay! Le quemaron el pecho al mexicano. Taka el ataque nuevamente. Oye, le está dando durísimo. Y a Tangana otra vez. Vuelve y toma para que me respetes. Le está rompiendo las reglas. Estaba en las cuerdas el Papi chulo. Tiene razón que han dado, pero sí lo que está encima el Papi. Regresa con tacleada el japonés. Viene con impulso del costado. Le viste el Papi chulo. Patada de Taka Michinoku. Golpe de antebrazo en la nuca. Ha llevado la mejor parte el nipón. Y sigue castigándolo. No le está dando respiro Taka Michinoku. El Papi. Y en la maniobra. Sensacional. Tacleo Bostia. Falla. Ataca. Tiene la pantalla. Vuelta del Papi chulo. La acción al rojo vivo. Y la acción afuera. Ahora mira lo que está haciendo el Papi. Se impulsa a escalar hacia la intermedia. ¡Wow! Sensacional. Qué tremendo salto mortal del Papi chulo. Se jugó. Más caliente todavía la acción en este momento. El Papi chulo ahí lastimándose. Las entrepiernas cortesías de Taka Michinoku. Que lo sigue atacando. Tiene que cuidarse el Papi chulo. Azóltan al Papi. Falla. Ataca Michinoku. Viene al ataque. ¡Oh! Bombazo. Uno. Dos. Y el Papi casi que logra la victoria aquí. Con tremenda movida sorpresiva. Dos grandes superastros. Pero solamente uno se podrá llevar la victoria. Una de las más grandes batallas aquí en los superastros. En los últimos meses. ¡Wow! Bombazo espectacular. Uno. Dos. Y... Óyeme. Muy cerca del número tres la cuenta. ¡Qué cerca Nikiocho! ¿Cuánto será el árbitro? Elgardo González. Contó demasiado lento, chico. Logró levantar justo a tiempo el hombro. Takamishinoku. ¡No, no, 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 no! Lo azotan al japonés. Entra. Pero levanta a tiempo la rodilla. Takamishinoku y lo tiene preparado. Lo bufetea. ¡Cuidado! Está haciendo la señal. Aquí viene el torsado de T. ¡Wow! Le sacó el aire al Papi. Le engancha la pierna. La cuenta en uno. ¡Y dos! Demasiado confiado Takamishinoku. ¡Por poquito! Y faltó nada prácticamente. Continúa el ataque de Taka. Bufeteando severamente al Papi Chulo. Lo tiene preparado para lanzarlo. Lo cruza bien el Papi. Y lo manda contra la esquina de frente. Lo tiene Juan contra Lona. Y ahí está el Papi. Enfilándose a la victoria. Y está subiendo escalarita al cielo. Muy cerca la esquina de la cual se va a lanzar. El Papi Chulo se proyecta. ¡Que salta increíble! Le cayó encima. Lo tiene. ¡Uno! ¡Dos! Y cuidado Taka. Tiene la vuelta en la cuerda inferior. ¡No lo puedo creer! ¡Era la victoria segura para el Papi! ¡Qué astuto fue el japonés! Y aquí aparece. ¡Cuidado! ¡El Super Loco! ¡Oye! ¡Ese es amigo mío! ¡El Super Loco! Y el árbitro está siendo distraído por Papi Chulo. ¡Wow! Acaban de castigar. ¡Wow! Le dieron un golpe severo. Con un objeto ahí. Contundente en la cabeza. Ataca. Y el Papi aprovecha. ¡Uno! ¡Dos! Y tres solamente con la ruedadilla en el cuello. ¡Taka! ¡Tengo que corregirte! ¡Elegirte para el público! ¡El Super Loco no utilizó nada ilegal! ¡Uno! Ahí hubo trampa y por eso ganó el Papi Chulo. Eso no pasó nunca. No pasó nunca. Eso demuestra que es mejor. ¿No? Vamos a la repetición para que veas. ¡No! ¡No lo enseñes! ¡No lo enseñes! Ahí está clarito el momento cuando entra el Super Loco. ¡Ay, ay, ay! Tenía ese objeto puesto ahí. ¡Tras la máscara! ¡Que ganó el Papi Chulo! ¡Lo importante! Hubo ese cabezazo... ¡Tras la máscara!